Hay momentos en tu vida que es difícil que pasa El pensamiento dispara Hay momentos en muchas lágrimas que solo el Señor te puede ayudar Hay momentos en que la fuerza se acaba Mirando alrededor, ya no ves nada, el reto de amar y el Señor te abandó. No pares por nada, el jamás te abandó. No pares en el camino, cambiando tu destino, serás un deseo. Si no hay fe en tu portada, no debiles tu mirada, en aquel que te llamo. Si no hay fe en tu portada, no debiles tu mirada, en aquel que te llamo. Si no hay fe en tu portada, no debiles tu mirada, en aquel que te llamo. Si no hay fe en tu portada, no debiles tu mirada, en aquel que te llamo. Si no hay fe en tu portada, no debiles tu mirada, en aquel que te llamo. Si no hay fe en tu portada, no debiles tu mirada, no debiles tu mirada, en aquel que te llamo. Si no hay fe en tu portada, no debiles tu mirada, en aquel que te llamo. Si no hay fe en tu portada, no debiles tu mirada, en aquel que te llamo. Si no hay fe en tu portada, no debiles tu mirada, en aquel que te llamo. Si no hay fe en tu portada, no debiles tu mirada, en aquel que te llamo. Si no hay fe en tu portada, no debiles tu mirada, en aquel que te llamo.